bienvenidos a un vídeo nuevo del huerto de un citadino en esta ocasión te voy a enseñar a cómo germinar semillas de betabel espero que pongas mucha atención porque esta planta es muy nutritiva creo que en sudamérica les dicen remolachas no estoy seguro pero por favor déjame aquí en los comentarios si eres de sudamérica si es que así la conoces si es que así se llama o simplemente estoy equivocado pero en méxico les decimos betabel de aquí puedes obtener un jugo muy nutritivo o puedes comerte la raíz o incluso las hojas tiernas de entre los primeros 30 a 40 días de haber crecido la planta pueden ser comestibles en una ensalada vamos a empezar o vamos a tocar el primer punto para que puedas empezar a cultivar sus bonitos betabel las semillas requieren de bastante humedad para poder germinar por lo tanto todos los días todos los días vas a tener que regar con mucho cuidado de que las semillas no queden descubiertas porque entonces no vas a lograr que germinen pero bastante humedad por favor como evitas que no se encharque con bueno con que tenga suficientes hoyos para que pueda drenar bien el agua pero si no tienes suficiente humedad no vas a tener éxito en el porcentaje de germinación de esta planta recuerda sólo para germinar porque una vez que las plantones tengan aproximadamente unos tres centímetros de altura es cuando los vamos a hacer a pasar a su lugar definitivo pero entonces ya no requieren tanta humedad también varía mucho aquí mucho mucho donde tú vivas recuerda que aquí bueno mi clima es un clima absolutamente loco porque puede estar el sol por las mañanas o incluso amanecer lloviendo y por las tardes estar completamente caluroso pero recuerda también que hay lugares donde pues es muy húmedo o es muy seco o viceversa por lo tanto yo te doy las especificaciones en base a mi experiencia y también pues las que son un poquito más como regla general una vez que ya hayan germinado y que ya las hayas puesto en su lugar definitivo puede ser una maceta porque recuerda que estamos en el huerto de un citadino y aquí te enseño en cómo cultivar tus plantas si no tienes demasiado espacio una maceta que tenga 30 centímetros de alto el grueso que tú quieras ahí varía pues si quieres poner una o dos plantas pero obviamente más o menos que tenga 30 centímetros de alto una vez que las hayas puesto en su lugar definitivo vas a regar solamente una vez a la semana y si llueve mucho los vas a tener que tapar porque entonces las raíces se van a poner un poco flácidas un poco pequeñas y lo que va a crecer más va a ser el follaje y aquí lo importante del betabel es que nos dé una buena raíz muy gorda 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 para qué pues bueno porque es lo que se come entonces también si te falta agua entonces la raíz va a crecer muy leñosa en lugar de que esté carnosa va a crecer muy leñosa y tampoco va a servir para que te lo puedas comer por lo tanto no es difícil no te asustes pero si tienes que cuidar un poquito de la humedad dependiendo mucho en donde te ubiques tú por lo tanto aquí que llueve aproximadamente una o dos veces a la semana solo lo voy a regar una vez cada 15 días pero si en tu lugar no llueve y tampoco hace tanto solosa es un clima templado sólo lo vas a regar una vez a la semana en cambio si es mucho calor si lo vas a regar cada tercer día en el siguiente vídeo en el número dos te voy a enseñar cómo las vamos a pasar las más fuertes a su lugar ya definitivo vamos a utilizar una reja de plástico que puedes conseguir en los lugares donde vendan verdura obviamente te la regalan también hay de madera pero las de plástico duran un poquito más porque no se pudren o no se rompen tan fácilmente también te voy a enseñar cómo tiene que ser la tierra para que puedas cultivar este bonito betabel espero que te haya gustado que no te hayas aburrido es un vídeo cortito pero es una serie de vídeos la siguiente semana vamos a ver a subir el número 2 y yo te espero aquí en un vídeo nuevo del huerto de un citadino recuerda que puedes buscarme en facebook y ahí puedes buscar mi página y enviarme comentarios o fotos de dudas que tengas que tengan un excelente inicio de semana citadinos yo los espero aquí en un nuevo vídeo